Hola amigos, hoy para el programa de El Silencio de un Pueblo nos vamos a acercar al Ayuntamiento de Santiurde de Reynosa. Un ayuntamiento pequeño, un ayuntamiento que cuenta con cuatro concejalías, con cuatro pueblos, como es Somballe, Lantueno, Santiurde y Río Seco. Pues a este último, a Río Seco, es el que nos dirigimos hoy. Es un ayuntamiento, como nos comentaba la persona con la que vamos a hacer el recorrido luego por el pueblo, una persona que ya nos está esperando, se llama José Luis. Pues como digo, como me comentaba por teléfono hace un día o dos cuando contacté con él, es un pueblo que al haber desaparecido la carretera nacional del centro de estos pueblos, pues ha perdido en agilidad de gente, ha ganado en tranquilidad, pueden considerarse como pueblos dormitorio, pero les falta vida, les falta esa vida que da pues esas carreteras que atraviesan los pueblos. Por un lado, como digo, les da mucho ruido, mucha inquietud, por otro lado, tranquilidad. Este pueblo es pequeñito y nada, es un pueblo bastante alto, muy cerquita ya de Reynosa, pero no he pasado nunca por él. Lo mejor es que vayamos al encuentro de José Luis y él nos lo muestre. Callejemos por él y él nos lo muestre. Así que vámonos hasta Río Seco y ahí continuamos hablando. Bueno, pues ya hemos llegado al municipio de Santiurde, Santiurde de Reynosa y aquí en la falda de esta montaña, Río Seco, al pueblo que nos dirigimos. Ahí lo tenemos muy escondido en esta vaguada, en plena ladera de este monte. Bueno, pues decíamos que veníamos a Río Seco, que teníamos una persona esperando, José Luis, encima es el alcalde de este bonito pueblo y aquí lo tenemos, José Luis. Buenos días. Buenos días, soy alcalde pedáneo. Alcalde pedáneo, bueno, pero al fin y al cabo alcalde. Que el pueblo muy escondido, ¿eh? Sí, pero a la vez eso es su encanto, ¿no? Que está muy recogido, acaba aquí la carretera, estamos rodeados de monte por todos los lados. Sí, ya he dicho en la entrada de este reportaje que cuando hablé contigo por teléfono me hacías un comentario como referente a eso, que son pueblos que en su día pasó la nacional por ellos, tenían más vida, ahora han perdido esa vida, entre comillas, y han ganado tranquilidad, ¿no? Sí, como tantos pueblos cuando se hacen comunicaciones y vías de comunicación rápidas, pues los pueblos que quedan entre núcleo y núcleo de población grande, quedan pues eso, abandonados. Se cierran bares, se cierran negocios, porque toda la riqueza se va a los grandes núcleos de población, lo hemos visto cuando se construyó, primero fue el Camino Real, después la Nacional y después la Autovía. Una vez que se saca todos los transportes y fuera, se acaban los bares, las posadas... Pero bueno, gana un poco en tranquilidad, ¿no? Sí, eso sí, eso sí, pero no sé yo si... Si merece la pena. Si merece la pena, porque eso... Se le quita mucha vida. La vida en los pueblos es cada vez menor. Bueno, antes de lo que quiero es hacer un recorrido por el pueblo, yo no lo conozco, no he estado nunca en él, de los pocos que me quedan de Cantabria, no me gusta salir de Cantabria, me gusta pisar en Cantabria, pero este no lo conocía. Lo que quiero es hacer un recorrido contigo por él, pero antes, ya nada, que lo vendas un poco. ¿Qué le contarías a quien no lo conoce para que viniese a visitarlo o a pasarse por aquí unos días? Bueno, pues la verdad es que es un pueblo que, como tú dices, es muy tranquilo. Censados tiene treinta y pico habitantes, residentes, apenas que todo el año unos veinte. Pero es un pueblo que, a pesar de estar muy cerca de la autovía del A67, está, lo que tú dices, un poco apartado, muy tranquilo, lo conoce poca gente, y tiene unas rutas para andar, pues, preciosos, porque tenemos el Parque Natural Sajabesalla justo detrás, estamos muy cerca de la Calzada Romana, y unos bosques, pues, de haya y roble preciosos, y que puedes andar kilómetros y kilómetros sin tropezarte a tu es como en Madrid. O sea que, las posibilidades en ese sentido son muchísimas. ¿Y alojamientos? Alojamientos, hay una casa rural, la Posada de Ana, que ahora si quieres, la de pasada la vemos. Sí, sí. Y, no, y poco más. Bar no hay, pues, se cerró hace tiempo, intentamos desde el Centro Sociocultural abrirle, pero no, ya la gente había perdido la costumbre de ir a la cantina y ya no, ya no, no funcionó. Pues nada, ¿qué más quiere alguien que quiere pasarse un fin de semana, o dos o tres semanas tranquilo que venir a Ríos? Pues sí, desde aquí le animamos. Y ya José Luis con esto ha dicho, ¿hacemos un pequeño recorrido por el pueblo? Sí, vamos a recorrer los cuatro, tres o cuatro sitios fundamentales, las escuelas, el concejo, y sobre todo la joya de la corona, que es la iglesia románica del siglo XII. Muy bien, pues vamos. Muy bien, pues venga. Bueno, aquí estás viendo el barrio más alto del pueblo, y de fondo vemos el collado, e incluso una braña allí se ve desgozada. Sí, perdona, José Luis, el collado lo llamas a ese picacho que viene arriba más oscuro. Sí, es el punto más alto que se ve. Se llama el collado. El collado. Vale, perfecto. Por ahí detrás se sigue y a cinco o seis kilómetros está Bárcena Mayor, a un par de horas. Y también el Pozo de la Avencia, que es un sitio muy bonito para la excursionista, y todo lo que es el Parque Natural Sacavisalla. Luego tenemos una braña en aquella collada. Sí, en la que distinguirás a ver una cabaña de pastores que hemos restaurado. Sí, un pequeño chozo, lo veo. Sí, sí, pues está restaurada hace cuatro años y es un sitio muy bonito porque es una braña de acebos y justo detrás está todo el monte de Montablí, que es un allíro muy importante. Sí, sí. Y bueno, se trata de restaurar un poquitín lo que tenemos. Pues bueno, que rutas, como antes decías, aquí al visitante no le van a faltar, ¿no? No, no, la verdad es que no se puede aburrir porque, ya te digo, hacia donde salga va a tener monte y bosque que recorre. Muy bien, pues vamos a continuar. Vale. Bueno, yo estoy en la plaza del pueblo donde se hace la fiesta y donde está el abrevadero, el principal. ¿La fiesta qué fiesta se celebra aquí? Esta es San Emeterio y San Celedorio, 30 y 31 de agosto. Y bueno, aquí se coloca el bar, el temblete de la música y bueno, esta plaza algunos años incluso se llena. Esta es la plaza del pueblo. Sí, esta es el camino, la carretera que baja hacia Pesquera. Sí, o sea que este pueblo tiene comunicación por dos. Sí, una vez que pasó la autovía, la A67, la verdad es que nos hicieron un acceso directo a la rotonda, porque ya estaba prácticamente el camino, era un camino de fincas y nos le conectaron a la rotonda. Y bueno, y la verdad es que para subir a Reynosa y salir a la autovía nos viene muy bien, porque conectamos mucho más rápido que bajando a Pesquera y subiendo a la Nacional y demás. Ni que decir tiene que es un pueblo ganadero. Pues sí. ¿Al 100% José Luis? Bueno, ya es jubilado. Ya son más ganaderos, hay ganaderos con 6, 8 vacas que están jubilados y activos pues dos o tres. Bueno, pues en este momento, vámonos camino de la escuela. Me comenta José Luis que tenemos un par de escuelas, la antigua, la moderna. Bueno, José Luis, me decías que me atraías a la escuela vieja. Un pueblo tan pequeñito con dos escuelas, la nueva, la vieja, cuéntame un poco cómo. Bueno, aquí es que es un pueblo que ha sido siempre muy estudioso. La verdad, no, el sentido tiene que... Esta es la escuela antigua y fue ayuntamiento, porque fuimos ayuntamiento durante 20 años, hacia 1850. Ayuntamiento de Santurde estaba aquí. No, no, éramos ayuntamiento independiente. ¿Este pueblo? Río Seco fue durante 20 años ayuntamiento independiente. Anda. Lo que pasa es que después nos absorbió Santurde. Por temas de la crisis del zoo. Curioso, sí, curioso, curioso. Y este es el concejo antiguo. Pero vamos, José Luis, ese edificio solo para colegio, para escuela, me parece... Bueno, arriba también tenía la vivienda del maestro. Así todo, así todo. Yo creo que de los pueblos que estoy visitando, el edificio mayor que he visto como escuela. Pues sí, para ser de aquellos años, sí, era un edificio grande. Un edificio grande. Tú eres relativamente joven, pero yo no. Yo en esta escuela apenas llegué a estudiar aquí. Yo estudié ya en la nueva. Sí, de oídas a lo mejor algún familiar tuyo, tus padres o alguien. Sí, mis hermanos casi todos estuvieron aquí. Y bueno, pues se ve también el lavadero que se construyó sobre los años 50. Sí, luego bajaremos a tomar una imagen del lavadero que es interesante. Es interesante que aún perdure. Sí, sí. Que todos lo quitan. Sí, sí. Y la fuente de arriba. Cuéntame de la escuela, háblame de la escuela. Niños a la escuela. En la época del... Pues imagínate. ¿Tus padres fueron a esta escuela? Mi padre sí, mi madre era de pesquera. ¿Tu padre? Mi padre fue a esta escuela. ¿De oídas? Sí. ¿Qué te puede contar? ¿Cuántos niños había? Había pues entre 20 chicas y otros 20 chicos. ¿40? ¿Solo de Río Seco? Sí, solo de Río Seco. Sí, hay fotos ahí antiguas de 1920 o por ahí que se veían perfectamente, treinta y tantos, cuarenta chavales, bien a gusto, salen en las fotos. Y bueno, pues imagínate, entonces también se iba a la escuela en función de las disponibilidades que había en casa, porque si había trabajos en casa, había que tener el ganado. Aquí en este pueblo, no sé si conoces la canción, pero dice que en Santiuro hacen garrotes, en Aguayo hacen carbón, en Río Seco las albarcas y pesquera lleva la flor. O sea que fue uno de albarqueros. ¿Queda alguno? No, no, ya no. Quedaron, después los que cortaban palos para escobas salieron vagones y vagones de palos de avellano para escobas también desde aquí y se vivía pues de eso, del poco ganado que había y de sacar pues un duro, de vender palos, hacer albarcas y anteriormente cuando funcionaba el antiguo camino de carreteros, de la carretería. Sí. ¿Tú fuiste salgo a esta escuela? Me has dicho poco, pero algo. Bueno, casi de parvulito, acompañando a mí, porque ya los, yo ya me tocó la EGB y aquí vine pero nada, a enredar prácticamente, me traería. ¿Y por qué luego se construyó otra escuela en este pueblo? Bueno, pues porque entonces todavía había chavales y se pensó que, no sé, que iba a seguir esto evolucionando, no sé, y vamos, de hecho la escuela solo funcionó la nueva escuela, 15 años o así, menos, 12, porque después se hizo concentraciones en los, ya sea en Reynosa o en Arenas de Iguña o por ahí, en Santa Cruz de Iguña, y la escuela pues desapareció como tal, cuando vinieron las concentraciones. ¿Esta escuela antigua que está destinada ahora mismo? Ahora mismo la parte de vivienda está alquilada, a unos que descienden de aquí, y la parte de abajo, la mitad, está como almacén del consejo. Para almacenar tenemos ahí, bueno, estacas y materiales de la Junta Vecinal. Y, bueno, como anécdotas que a algunos se les, cuando les castigaba, porque todos los maestros tenían más mano dura, y a algunos se les castigaba encerrados en un cuarto, en una ventana, a la parte de arriba del desván, y hay una altura por el lado de allá, pues igual hay 6 o 7 metros de altura, y alguno pues con 7, 8 o 10 años, pues se tiró por la ventana, o sea, saltó para escapar del castigo, arriesgando el físico. Y yo no fuese a casa diciendo a sus padres que le habían castigado, porque le castigaban otra vez. Entonces recibía más que el del maestro, ¿no? Sí, sí, sí. No como ahora. Pues muy bien, una vez que hemos visitado a esta escuela, nos pilla de paso, vamos a echarle una ojeada al lavadero, que me parece súper interesante. Estos pueblos que mantienen estas cosas, como pueda ser un potro, un lavadero, un lavadero, todas estas cosas, me parece súper interesante. Estas cosas no comen pan, como se suele decir. No, la verdad es que... Y si se mantienen cuidados y limpias son interesantes. Siempre es bueno conservar el patrimonio para que la gente no se olvide de los sufrimientos que pasaron nuestras madres lavando primero en el río, en invierno, y después ya cuando se construye el lavadero, fíjate. ¿Tú recuerdas de cuando se lavaba aquí a mano? Yo recuerdo de cuando se lavaba en el lavadero, eso sí, en lo recuerdo. Sí, sí, eso te preguntaba, ¿no? En el río, ¿no? Pero ahí aquí sí. ¿Tú de niño ya había agua en las casas? Pues tendría yo dos o tres años cuando ya se instaló, no tengo recuerdos ya de estar sin agua. Es que es lo que me comentan en muchos pueblos, que el pueblo que pasa el río o un regato importante por él, las mujeres lavaban ahí, en el río, en el regato, no hacían lavaderos. O sea, los lavaderos estaban más bien en pueblos que no tenían río o regato, como puede ser el mío, Castillo Pedro. Sí, sí, sí. Pues aquí, fíjate, este se construiría en los años 50 y pico, 60, pero ya enseguida llegaron las lavadoras automáticas, pues la automática de 100 llegó en los finales de los 60 o 70, así que en realidad como uso propiamente de lavadero, pues eso tuvo poco tiempo. Vamos a coger una imagen, primero el lavadero, el bebedero que lo tenemos aquí, que se ve que era un pueblo de mucho ganado, los bebederos muy largos, muy amplios, ahí lo tenemos. Y seguido el lavadero. El lavado se sigue utilizando para lavar a veces cosas muy grandes, alfombras o cosas así, que da mucho trabajo en casa y tal, y algún verano veo aquí a alguien que todavía le sigue utilizando para, si no, se utiliza ahí como depósito para cargarla y cisterna de agua para dar de beber a los animales. Bueno, pues esta enorme casa que tenemos aquí me comenta José Luis que en su día fue la cantina, vamos a ver si la rodeamos y me lo comenta por allí. Bueno, pues esta es la antigua cantina y esta es Hortensia, que era la que tuvo durante muchísimos años el bar y tienda a la vez, con su marido Fidel, Hortensia, buenos días. Buenos días. ¿Usted es quien regentó esta cantina? Esta sí. Sí. ¿Tiene buenos recuerdos de aquellos años? Y buenos. ¿Tiene buenos recuerdos de aquellos años, sí? Sí. ¿Sí? ¿Venía mucha gente a la cantina? Sí. ¿Cuándo venían más por la noche a echar las partidas? Bueno, más por la mañana. Ah, más por la mañana. Cuando se vendían las cosas. Sí, la gente a comprar, sí, pero luego los hombres a echar la partida y a tomarse un vino por la noche, ¿no? Claro, sí, sí. Que era donde se hablaban de las cosas del pueblo, del ganado, de los montes. Sí, sí, de todo, todo. Sí, sí. Hablaban de todo, del pueblo. ¡Qué perroco! ¿Tú, José Luis, recuerdas de cuando esta cantina estuvo abierta? Sí, yo era un chaval todavía, y cuando se puso el primer teléfono, cuando llegó el teléfono, se puso en la cantina, y recuerdo que se pagaba por pasos, y bueno, yo empezaba a tener, a empezar a salir, y las primeras novias, y había que llamar por teléfono, y había que venir aquí. Y de aquí te ponían con una central que estaría en algún otro sitio. Y sí, recuerdo eso. Entonces había mucha gente en el pueblo, ¿verdad? Ah, claro, claro que sí. Pues hombre. Estaba todo el pueblo lleno, pero ahora ya... 30 o 40 niños, imagínate. Bueno, lo echamos para otro país. Un país lejano. Bueno, esperemos que sea mejor, hombre. Pues muy bien. Bueno, la ida, pero la vuelta no se acaba. Hortensia, adiós, hasta luego. Bueno, hasta luego, hombre. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hasta luego. Bueno, esta es la pequeña ermita de Guadalupe. Tenemos tres ermitas. Una de San Esteban, que está en la praeda, que está casi ya derruida. Otra de San Roque, que está en una zona que se llama La Venta, donde antes pasaba la calzada romana. Y había una antigua venta. Hacia 1800 ya desapareció. Y después esta, esta otra ermita. ¿Y esta nunca ha tenido espadaña, campana? No, vamos, yo no lo recuerdo. Se restauró, mira, en 1978, pero yo no recuerdo haberla visto con espadaña y campana. Y ahora nos dirigimos a la iglesia, que está en el barrio de la iglesia, como supongo que se dedica. Y bueno, vamos a ver también alguna casa curiosa que tiene unos arcos y algún escudo. Esto se llama La Barriada del Ocho. La Barriada del Ocho se llama esta calle. Desde que, vamos, al menos cuando entré como pedáneo, una de las cosas que intenté recuperar fue toda la toponimia, porque el día que falte toda la gente mayor, todos los nombres tanto del monte como del pueblo iban a desaparecer. Y bueno, hice un pequeño mapa toponímico, tanto del pueblo como del monte. Y bueno, todo el que quiera verlo, de todas formas, tenemos una página en internet que se llama riosecoreynosa.es, todo seguido, en el que, bueno, tenemos fotos antiguas del pueblo, tenemos documentación antigua y, bueno, cantidad de cosas, información de la iglesia, de todo tipo. Y bueno, aquí vemos una casa que tenía unos arcos de piedra. Que se supone que son las casas más antiguas estas, las que estaban más cerca de la iglesia. Ahí tenemos una restaurada con unos escudos también de 1800 y poco. O sea, que este pueblo pues tiene su historia. Cuando fuimos Villa, pues, si hay un tablito propio sería porque teníamos cierto nivel. Sí, sí. Vamos a acercarnos a la iglesia. Voy a ver si está la vecina, le pido la llave y la visitamos también por... Iglesia que me has comentado del siglo XII. Sí, una iglesia románica del siglo XII, sí. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, pues ahí aparece José Luis, que había ido a buscar la llave de esta iglesia. A ver, a ver si la conseguimos. La vecina ha salido a andar y a ver si debe andar por aquí. José Luis, me comentabas antes de tu niñez o incluso años atrás un montón de niños, de niñas. Y el pueblo es pequeño, tiene mucho monte, pero aquí no hay vida para tanta gente. ¿Qué ocurrió con esa gente cuando llegó a 20 años, 25 años, que se quieren labrar su vida, su futuro? ¿Qué hicieron? ¿Dónde fueron? Pues está claro. Bueno, tenéis cerquita Reynosa que tiene industria, pero... Sí, pero bueno, al menos el que podía trabajar en Reynosa podía ir y venir y tener ganado. Sí. Y a la vez trabajar en la naval o... Sí, sí. Pero lo que pasó fue lo que pasó en todos los pueblos, que la gente emigró, porque aquí la vida era una vida de subsistencia. Y bueno, los sueldos que se cobraban en cualquier industria o cualquier empresa en Santander, en Bilbao, pues eran infinitamente mejores, con una calidad mucho mayor de la que se podía tener en el pueblo. La gente marchó porque se buscó una vida mejor, no hay que buscarle más vueltas. Aquí lo que había era miseria prácticamente. Sí, sí. Pues... Ah, y nada, ya para luego dar un salto y hablar ya de gente mayor. En esa edad, en esa época, la juventud, diversiones. ¿Tenía diversiones aquí en el pueblo? Bueno, hombre, diversiones. Había una antigua bolera que ya desapareció. Sí. Donde jugaban los chicos, los hombres. Sí, sí. Y después, pues yo recuerdo que teníamos juegos de... Pues los típicos de las chapas, de que hacías carreras de chapas con las chapas de Coca-Cola o de cerveza. Sí, pero yo, José Luis, ya quiero un poquitito más adelante. En la época ya de novios, de bailar, de alternar, teníais que moveros hasta Reynosa, aquí no teníais nada. Aparte de la cantina, no teníais un salón de baile. No, no, no. Había, vamos, la escuela vieja donde hemos estado antes, la parte de abajo, de almacén, los días antes se celebraba también aquí la fiesta de San Andrés. Sí. Que la iglesia es de San Andrés, precisamente. Y como en esos días normalmente la climatología era adversa, pues se bailaba y se tocaba todo allí en un local. Pero ese día. Sí, ese día. El resto del año son los dos amigos. A veces venía por ahí algún ambulante, recuerdo de oírle a mis hermanos o a mis padres, que venía algún ambulante y hacía algún espectáculo de teatro, un hombre que llamaban Carasucia, por ejemplo, precisamente porque se maquillaba y tal, y pusieron Carasucia y hacía obras de teatro ahí. Lo demás, ¿no? Una vez que empezabas a salir y tener cierta edad, pues empezabas a subir a Reynosa. Se abrió entonces la discoteca Vejo, que era la más grande de Cantabria, y para nosotros era la bomba. Pues muy bien. Pues vamos a pasarla a visitar. Vamos a ver la iglesia, que es la joya de la comarca. Bueno, pues aquí vemos el antiguo retablo, que estaba ocultando todo lo que es el ábside, que es la piedra más bonita que tiene la iglesia. Y, bueno, en los años 70 ya se hicieron algunas restauraciones que no fueron muy afortunadas. Retiró un portalillo que rodeaba la iglesia y, bueno, un suelo que era de madera se puso de terrazo. Y, bueno, en la última, ya que se hizo en los años 80, ya por lo menos intentó recuperar un poco el origen, ¿no? En el origen románico y un suelo de piedra y madera y descubrir toda la piedra, que es lo bonito de la iglesia. Aunque el retablo también, por eso se ha dejado ahí, porque tiene su mérito. Bueno, es de lo que más destaca de la iglesia, todas las volutas y el rejao. Y, bueno, esto junto con el ábside es lo que más mérito tiene de la iglesia. Aquí incluso teneríamos un reloj de sol, ya que así no se aprecia. Ese reloj de sol estaba muy bajo, ¿no? Ya, bueno, sería para... Solían estar siempre en la parte más alta de las... Sí, menos accesibles, ¿verdad? Sí, sí. Y después los calencillos, que algunos ya están algo deteriorados, pero, bueno, conservan todavía, junto con esta ventana del ábside, también tiene cierto mérito. Bueno, la ventana antes estaba oculta por el lado de dentro, por el retablo. Y cuando se quitó el retablo, pues por lo menos ahora se ve el fondo, se ve la luz que le da un aspecto, cuando entras ya a la iglesia, pues totalmente diferente, ¿no? Y la ventana se ve, en la imagen de la izquierda casi no se aprecia, pero a la derecha se ve dos serpientes amamantándose de una paisana. Y, bueno, son las cosas que se hacían en aquella época y que ahora parece que cualquier cosa de estas, pues, nos repugna. Bueno, y esta es la escuela nueva y centro social y nos sirve para hacer los consejos actualmente. José Luis, no me quedó antes muy claro por qué, teniendo aquella escuela tan grande, se construyó esta. Bueno, porque la calidad de aquella ya dejaba mucho que desear, ¿eh? No tenían ni baños en aquella escuela, o sea, era un edificio construido en 1860 o por ahí. Bueno, y para presumir, erais un pueblo importante que había tenido su ayuntamiento, ¿eh? Presumir, lo que ocurre es que en aquella época ya no se podían tener los críos de aquella manera, y ya no habría maestro que quisiera venir en esas condiciones. Sí. Y se construyó esta nueva con la vivienda arriba para el maestro ya más o menos digna, ¿no? Porque esta construcción es del año 1968. Vamos a verla por abajo. La antigua vivienda del maestro, que ahora la tenemos alquilada a un vecino de aquí. La parte de arriba. Sí, y la parte de abajo, que es el local donde nos reunimos y, bueno, ahora con lo del COVID no podemos hacerlo dentro, pero donde hacemos las reuniones del consejo y tenemos la documentación y, bueno, y cada vez, por desgracia, la administración a los fundos vecinales nos exige más. A pesar de no tener capacidad de endeudamiento, ni cobrar por nada, ni gestionar prácticamente nada, nos exigen un papeleo como a un ayuntamiento grande. Sí, oye, José Luis, la tranquilidad que tenéis aquí, que hemos hablado antes de ello, cuando se construyó la autovía quizás pensáis que hay mucho ruido, pero no, la verdad que no. ¿Hay algún otro motivo en el que tengáis miedo que esto os quite en esta tranquilidad? La verdad es que hay un par de proyectos pendientes que son de parques eólicos, que precisamente desde aquí, desde donde estamos, pues veríamos prácticamente ocho torres de casi 180 metros cada una. En toda esta cordillera que tenemos. Sí, nos rodearía completamente. Nosotros estamos metidos en el valle y nos rodearía completamente. Incluso la línea de evacuación de corriente también nos pasaría por aquí. Y el pueblo está en contra totalmente. Sí, el pueblo se ha manifestado en contra, hemos hecho alegaciones y bueno, yo creo que si tienen las administraciones un poco de sentido común, no se les ocurriría poner esos mastodontes al lado del parque natural Saja Besaya, que es lo único bueno que nos queda aquí en la tranquilidad y el paisaje y lo íbamos a vender por cuatro perras. Pues ojalá, ojalá sigáis teniendo esta tranquilidad que tenéis ahora. Pues vamos a continuar, que nos queda una casa rural que tenéis y alguna casilla de otro barrio, ¿no? Vale, y si quieres tenemos aquí una documentación antigua, que también es curioso, si quieres solo le echamos un vistazo y vamos después a la casa rural. Bueno, pues esta es la antigua escuela y lo intentamos hacer, centro social, es un poco de todo. Hicimos también la recuperación, esto es lo que te convence, de mapa toponímico, de toda la zona, que la tenemos también colgada en la página de Río Seco. Sí. Este es el callejero de Río Seco. Ahí tenemos la antigua escuela, la escuela antes de restaurarla, la nueva. Y después aquí tenemos también la viz antes de restaurarla. Y justo debajo, pues son unas joyas, unas joyas porque son documentos históricos, ya sea de ordenanza, de procesos judiciales y demás, que algunos se remontan prácticamente al descubrimiento de América, o sea, a mil quinientos y pico se remontan. Son juicios que tuvimos durante cientos de años, duraron con pie de concha, por ejemplo, o por los límites de Montabril, que al final ganamos, por cierto. Bueno, pues todos estos documentos estaban en el antiguo consejo y la verdad es que era una pena porque se les estaban comiendo los ratones, estaban por el suelo y tal. Y bueno, contratamos una historiadora, porque esto está en castellano antiguo, para tratar de saber de qué era lo que decían y a qué se referían. Y muchos de ellos, y también ya te digo, los tenemos colgados en la página de Rioseco, en internet, para que pueda acceder cualquiera. Bueno, pues es parte de nuestra historia también, ¿no? Y hay que conservarla. Bueno, este trabajo lo hizo mi hermano, junto con los libros que escribió sobre el pueblo, un trabajo de recopilación de los árboles genealógicos de las familias de Rioseco. Y bueno, la verdad es que es un trabajo de chico, porque hay que estar metiendo horas y horas en el archivo y bueno, tiene su mérito. Y esto también lo tenemos recogido, pues eso, en los libros que tenemos tanto de las familias como de las casas de Rioseco. Bueno, pues este es el final del pueblo, el último barrio, antes de salir hacia la autovía, hacia la salida de la A67. Y aquí está la casa rural, que es la morada de Ana. Antes hablábamos de invitar a gente que venga aquí, que esto merece la pena. Aquí tienen una buena oportunidad, porque es un sitio muy agradable para quedarse. Y tranquilo. Y tranquilo, vienen sobre todo fines de semana, Semana Santa, viene gente y aprovecha con los perros, los niños, a hacer rutas por ahí, por el monte. Y bueno, la verdad es que, quién sabe si no habría que hacer alguna otra más, porque si tiene esto tirón, igual hay negocio para alguna otra casa rural. Ojalá, ojalá lo tuviera. Que, José Luis, hemos estado hablando de niños, de mozos, gente mayor, te jubilas. Dices, no, yo soy de Rioseco, aunque mi vida laboral estuvo fuera, pero quiero volver a Rioseco. ¿Cómo está de servicio a este pueblo para quedarte aquí? Bueno, pues el bar más cercano está en Pesquera, la estación de ferrocarril está a dos kilómetros y la A67, pues apenas uno. Por lo demás, pues no hay muchos más servicios, la verdad. Bueno, pues como te decía antes, servicios, pues muy pocos. Este pueblo, los habitantes que tiene, pues nada, para que nadie mantenga un bar. Pero bueno, estamos relativamente bien comunicados y a la vez aislados. O sea, tenemos esa ventaja, que se accede muy fácil al pueblo, porque estamos muy cerca de la autovía, pero a la vez estamos un poco aislados de todo el ruido y toda la vorágine, porque al acabar la cartera aquí es como un corro que nos rodea de montañas y nos hace estar muy tranquilos, la verdad. Es un pueblo que merece la pena visitar. Y bueno, ¿y por qué no plantearse como segunda residencia o el que se quiera retirar en un pueblo? Aquí a Reynosa estás a diez minutos y bueno, y a Santander en media hora, poco más. Pues nada, José Luis, esto toca a su fin. Yo nada, a darte las gracias porque ha sido muy ameno, me has documentado el pueblo a la perfección. Bueno, se me han quedado muchas cosas en el tintero, seguro. Me echarán la bronca a los vecinos por no haber dicho tal cosa y tal otra, pero bueno, hemos intentado lo que hemos oído. Pues lo he dicho, muchas gracias. Encantado de que habéis venido hoy, o se hayáis acordado de Ríosec. Bienvenido a todo el que quiera venir, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada amigos, lo han conocido al mismo tiempo que yo. Ustedes y yo hemos recorrido este pueblo el mismo día a la vez. El pueblo pequeñito, pero muy bonito, con mucho encanto, con mucha tranquilidad. Y al pie de la montaña tiene mucho encanto para situaciones como las que nos contaba José Luis, senderismo, rutas de montaña de diferentes tipos, la Reserva Nacional de Saja, pegadita, pegadita a él. Y nada más, que esto ha sido todo. Visitamos este bonito rincón de Cantabria. La semana que viene volveremos a estar con ustedes en otro rincón tan bonito o parecido a este. Así que hasta entonces. ¡Gracias!